Música Tengan una cordial bienvenida a los podcasts de bosquejo antropológico y un buen comienzo de año. Los estupendos dibujos que acaban de ver fueron realizados por Julián Alcalde, un gran amigo al que le mando un abrazo y un saludo. Y dejo su Instagram en la descripción para que lo sigan y todas esas cosas. Lo que van a escuchar a continuación es una entrevista a José Manuel de Prada Samper, un autor al que vengo leyendo hace un buen tiempo y al que admiro mucho por la calidad de sus trabajos. Él lleva unas cuantas décadas, desde 1988, investigando a los bosque humanos Sam de Sudáfrica y cuya tesis de doctorado se refiere justamente a los relatos orales de este grupo. Su punto de partida fueron los trabajos realizados por Wilhelm Bleck y Luce Loy, que se ha materializado en un libro cuyo nombre traducido sería Especímenes del Folclore Bosque Humano. Vamos a hablar de este libro, vamos a hablar de estos autores y también de un suceso que ocurrió un poco antes de las investigaciones de Bleck y Luce, que se ha denominado el Genocidio San entre 1862 y 1863, que es otro de los temas que ha trabajado nuestro invitado. Tiene un artículo llamado Los campos de exterminios olvidados, Genocidio San y la misión de Luis Antin a Bushmanland, 1862-1863. Voy a dejar en la descripción varios artículos de José Manuel para que puedan ampliar varios de los temas tratados aquí. Antes de empezar quisiera mandar un saludo a Pedro Martínez, que ha escuchado los podcasts, si no me equivoco, desde El Salvador, y que me preguntó hace un tiempo ya cuándo iba a hablar del genocidio de los bosque humanos, como había prometido. Por suerte para ambos no lo tengo que hacer yo, sino que lo vamos a escuchar por medio de alguien que conoce el tema en profundidad. Sin más que decir, espero que la disfruten tanto como yo al realizarla. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias por invitarme. Quizás para empezar un poco la charla, una primera pregunta podría ser, ¿cómo inició tu interés en los bosque humanos? ¿Cómo llegaste a hablar con esta colección de los relatos recogidos por Leck y Lloyd? Bueno, eso es un relato en sí mismo que he contado muchas veces, pero bueno, es una pregunta pertinente. Por dar una versión condensada de la historia, a mediados de los 80, bueno, y de hecho en gran medida todavía hoy, yo estaba muy influenciado por la figura de Elias Canetti, el escritor búlgaro de expresión alemana. Bueno, él en un ensayo seminal que se llama La profesión de escritor, recomienda a los aspirantes, a escritores, a sumergirse en el mundo de las mitologías de lo que él llama, yo creo que él mismo, entrecomillándolo, pueblos primitivos. Porque decía que esos mitos están llenos de metamorfosis y que el escritor es el custodio de las metamorfosis. Entonces, bueno, aquello me llegó muy hondo porque yo tenía mi vocación y mis aspiraciones a la escritura y entonces me empecé a reunir colecciones de mitos y de cuentos tradicionales en inglés y en español. Y bueno, durante una estancia en Cambridge, donde pude conseguir varios títulos, en una librería de viejo que tenía el apropiado nombre de The Hounded Bookshop, la librería Encantada, encontré la primera edición de Specimens of Bushman Folklore, que es un libro físicamente bellísimo. Es una proeza de la tipografía. Y bueno, lo vi, en principio no tenía dinero para comprármelo, pero luego, digamos, la universidad, porque estaba haciendo un curso de estos estivales de la Universidad de Cambridge, me devolví un dinero y con eso me lo pude comprar. Y bueno, tardé un tiempo, porque son unos... las versiones en inglés son muy literales. El mundo narrativo, intelectual, es muy distinto al occidental. Entonces me costó entrar, pero al cabo de unos dos o tres años, realmente estaba completamente seducido por esos textos. Y bueno, es un libro que es notorio por ser en realidad como una entrada muy difícil a la colección y al mundo de los ham, porque contiene... No es que no contenga información contextual, pero está muy dispersa por todo el libro. Es un libro que tiene una historia muy compleja. Y entonces, bueno, pues sí, fui averiguando más cosas, fui uniendo cabos dentro de lo que decía el libro y cuanto más averiguaba sobre cómo ese libro había llegado a existir y lo que había detrás de él, pues me iba sintiendo más y más fascinado. Un tiempo después, entre 1989 y 1990, yo estuve haciendo un máster en literatura comparada en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y allí, bueno, en las bibliotecas espléndidas de esa universidad, pues encontré muchos materiales de publicaciones periódicas y de otras publicaciones de la misma familia que había reunido ese archivo. Y bueno, ahí ya me fui enterando más. Me fui sumergiendo muy profundamente en estos materiales, al descubrir además que había gente desde los años... No desde hacía mucho tiempo, desde los años finales de los 70 y luego a lo largo de la década de los 80, un grupo de arqueólogos en Sudáfrica se había interesado en esa colección. Más notablemente, si pueden citar dos nombres, David Lewis Williams y Janet Deacon, y estos habían usado o estaban usando ese archivo como una fuente de información para dilucidar el arte rupestre surafricano. Entonces ellos, muchas de estas aportaciones venían de arqueólogos y las propias publicaciones de los arqueólogos me indicaron que Specimens era solo la punta del iceberg de un gran archivo reunido a lo largo de como una década, se puede decir, la década de 1870 por un filólogo alemán de origen prusiano que estaba afincado en Ciudad del Cabo y su puñada, Lucy Lloyd, el filólogo se llamaba Willem Bleck. Y bueno, la historia de las interacciones que hubo allí, de cómo se produjo ese encuentro realmente inusual en un contexto de desposesión, de genocidio, es una historia que da marco a esos mitos extraordinarios y que bueno, en sí es como muy inspiradora, es muy arrebatadora. Yo me dejé arrebatar por esa historia y nunca me ha soltado. La verdad es que determinó mi vocación como folclorista. Yo iba a estudiar literatura comparada y pensaba seguir haciendo el doctorado en Colombia, pero por una serie de circunstancias vitales, más que por este giro intelectual, pues al final acaba haciendo un doctorado que nominalmente es en literatura comparada, pero que en realidad es en folclore. ¿Esta transcripción que hicieron Willem Bleck y Lloyd tuvieron que inventar, crear un sistema para escribirlo? ¿O cómo fue que lo realizaron? ¿Por los chasquidos que usan los bosquemanos y si la lengua todavía no tenía una escritura? ¿O ya había escritura previa? Estas lenguas que la familia conoce como el nombre de Holshan, son en efecto lenguas que la mayoría de ellas tienen hasta 5 o 6 chasquidos de la lengua, entre otros, que no sé qué me cuesta hacer y que a lo largo del tiempo se habían ido transcribiendo de distinta manera. Bleck, que era una persona que tenía un genio para aprender lenguas, especialmente lenguas difíciles, pues desarrolló un sistema de notación, el mismo, adaptado a esta lengua, pero usando ya los símbolos de los chasquidos, habían sido unos misioneros en lo que hoy es Namibia, lo que habían desarrollado esos símbolos, que son los que todavía se usan. Y él, pero él tuvo que, porque son lenguas tonales además, son lenguas muy complicadas y bueno, da testimonio de la calidad del trabajo que hicieron Bleck y Lloyd, que muchas veces, no siempre, pero recogen los tonos, eran conscientes de que había, no sé si eran 4 o 5 tonos, como el chino, y tuvieron que inventárselo, se lo inventó Lloyd, luego lo llegó a pulir, perdón, se lo inventó Bleck, lo llegó a pulir Lucy Lloyd, que es una persona a la que mucho tiempo era como la comparsa de la historia, pero que hoy la celebramos como la persona que de hecho reunió la mayor parte de los materiales, ¿no? Y bueno, es una, los lingüistas actuales que estudian estas lenguas realmente están encantados con este archivo por la gran precisión que tiene en una época en que la tecnología actual pues no estaba disponible, todavía le quedaba un tiempo. A mí lo que más me llamó la atención cuando leía tus trabajos es a partir de quienes realizaron estas transcripciones, ¿quiénes fueron sus informantes? ¿La mayoría eran convictos? La mayoría eran convictos y por dar un poco un resumen de las circunstancias, eran convictos de una zona que queda a unos 800 kilómetros de Ciudad del Cabo, era lo que entonces se llamaba y oficialmente tenía ese nombre, era la frontera norte, que era una zona desértica que se llama Karú, que el Karú es una buena parte de Sudáfrica, es Karú, el Karú es una palabra koikoi, que significa desierto, significa seco, y realmente es un semidesierto y había comenzado a colonizarse en los años de 1850, sobre todo cuando toda esa región que está al sur del río Orange fue anexionada a la colonia del Cabo por un gobernador llamado Sir Harry Smith, que es entonces cuando empieza el genocidio. Pero en Karú hay otras zonas de Sudáfrica que también se llaman Karú, pero que no son tan secos, están tan secas como esta, que es realmente muy, era uno de los obstáculos realmente, en principio para colonizarla era que no era muy apta para el ganado, aunque luego se descubrió que determinados tipos de ovejas merinas, pues sí que se adaptaban a ese tipo de vegetación y eso, digamos, también tuvo unas fatales consecuencias históricas. Entonces, esa región era como el far west del Suráfrica. En aquellos tiempos no había un control efectivo por parte de las autoridades coloniales. Los granjeros blancos y también mestizos, mestizos de coico y europeo, digamos, fueron filtrándose hacia allá, pero el imperio de la ley no existía. Y luego además había una serie de pueblos o de grupos, digamos, de matriz coico y los llamados corana, que vivían a lo largo del río y eran gente que tenía caballos y armas de fuego. Y una ética o una cultura del robo del ganado y las incursiones formaban parte de su idiosincrasia, digamos. Y se dedicaron en los años de 1860, sobre todo, a hacer incursiones al sur a estas granjas que habían establecido, que no eran granjas hijas, eran granjeros transhumantes que vivían allí y que, digamos, le estaban haciendo la vida bastante imposible a los bosquimanos. Y de pronto aparecieron estas bandas que perturbaron mucho la vida y las actividades de estos granjeros. En un momento dado, el gobierno colonial se dio por enterado de que tenía una frontera norte, una región allí, que estaban pasando estas cosas. Y entonces intervino. Y hubo un conflicto en los años de 1868 a 1869 con los corana, con este grupo, en el cual los, digamos, que estaban en medio los bosquimanos Ham, que a veces se dice que iban aliados con los corana, pero que en realidad eran gente que yo creo que hizo, aprovechó la situación para hacer la guerra por su cuenta, porque los corana también eran sus enemigos ancestrales. Y entonces, bueno, hubo esa intervención, eran bandas muy pequeñas, las de los corana, pero bueno, conocían muy bien el terreno, tenían armas, tenían caballos. Fue un poco una vergüenza para el gobierno colonial que les costó, digamos, sopocar esa rebelión, por llamarlo de alguna forma. Pero bueno, al final lo hizo. Los corana, digamos, las bandas hostiles fueron desactivadas. Y bueno, pero la región estaba sumida en una hambruna devastadora que afectaba a los bosquimanos. Y los bosquimanos, de hecho, se entregaban a las tropas británicas porque estaban muriendo de hambre. Entonces, el comandante de estas tropas, Jackson, decidió mandar muchos hacia el sur como una medida en realidad humanitaria para paliar esta situación de hambruna. Y luego otros estaban acusados de robar ganado, efectivamente. Pero yo creo que iba todo como muy mezclado porque era también la excusa para mandarlos a, digamos, alejarlos de la zona y llevarlos a otro sitio donde a lo mejor se los pudiera atender. Entonces, en ese contexto, la mayor parte de los informantes de Black and Lloyd acabaron en una cárcel que está en Ciudad del Cabo, que se llama Breakwater, que es el malecón. Se puede traducir que hoy día es una, en la forma actual, es la Facultad de Económicas de la Universidad de Ciudad del Cabo y al lado está el waterfront, el muelle, que es un centro comercial. Pero bueno, entonces se estaba ganando terreno al mar en Ciudad del Cabo para hacer un puerto viable y entonces ellos fueron condenados allí a hacer trabajos forzados. Y Black, desde hacía tiempo, William Black tenía un interés en esas lenguas porque sabía que esos pueblos, sabía que existían, por supuesto, porque todo el mundo sabía que, bueno, que en zonas alejadas de los centros, digamos, más poblados existían todavía bandas de cazadores y recolectores, pero no sabía si su lengua era la lengua, tenía una lengua propia o era la lengua de los poicos. Entonces, pues él tenía un gran interés en aprender esa lengua y ya en los años de 1850 había intentado, había probado un vocabulario que había recogido un viajero, lo había probado entre unos prisioneros que estaban en Robben Island y en la prisión de Ciudad del Cabo y luego en 1867 se enteró de que había unos prisioneros de una zona, digamos, al sur del Carú que estaban en la cárcel y también los entrevistó en la cárcel y recogió, ahí comenzó a desarrollar en la anotación y, digamos, pudo mantener, no pudo mantener realmente conversaciones porque él lo que quería, y me estoy extendiendo un poco porque es fundamental el hecho de saber que tuvo a los, o sea, la clave del éxito de su proyecto era que los bosquimanos estaban viviendo en su casa. Entonces, en 1867 cuando tuvo estas entrevistas con dos prisioneros bosquimanos de una zona que se conoce como el Achterfeld, que está justo al norte de los montes, montes Hantam, pues no tenía, él vivía, se había casado, ya, no, se había casado, sí, se había casado ya, pero vivía en un piso, en una casa pequeña. Entonces, cuando finalmente su situación económica mejoró y pudo comprarse una casa en lo que hoy son las afueras de Ciudad del Cabo, un sitio que se llama Mowbray, ahora es un barrio, entonces era un pueblo, pues ya tenía la infraestructura para poder hacer algo que yo creo que él venía pensando desde hacía tiempo. Entonces, en 1869, estos, un grupo de 28 prisioneros, Ham, fueron llevados a Ciudad del Cabo y él pidió permiso al gobernador de entonces, Philip Woodhouse, para llevárselos a su casa. En algunos sitios he escrito y otras personas han escrito como que inicialmente los había entrevistado en la cárcel y luego al darse cuenta de que el ambiente no propiciaba las investigaciones lingüísticas, los había, digamos, había pedido permiso para llevarlos a su casa. Pero en ese estadio del proyecto ya directamente los llevó a su casa, después de hablar con ellos inicialmente para constatar de que sí querían, realmente estaban dispuestos a colaborar. Y bueno, pues sí, un hombre muy joven, demasiado joven para, digamos, para, finalmente para ser el informante ideal, fue acogido primero y luego, como no terminaba, tenía un repertorio muy limitado y bueno, pues ya era una persona que había nacido en un mundo muy perturbado por la irrupción de los colonos, pues una persona mayor, de más edad, el famoso narrador Cabo, un nombre que significa sueño, pues también accedió a ir a Mowbray y en compañía del otro, siempre ellos estuvieron presente que no podían tener a una sola persona, que necesitaban que tuvieran compañía para así, para tener la tranquilidad de la gente, de saber que era la que podían hablar, que eran de los suyos, pues este señor fue a vivir a Mowbray y ya ahí se desata el proyecto. Cualquiera que haya hecho trabajo de campo sabe que no es tan fácil que alguien acceda a hablar contigo y menos en unas circunstancias semejantes, o sea que realmente lo que sucedió allí es una verdad casi roza el milagro y ya, como digo, es de por sí una poderosa historia que siempre me ha atraído porque, bueno, por eso es un proyecto que además se prolonga mucho en el tiempo y revela una serie de complicidades entre los europeos y sus informes. Bleck llamaba a sus informantes, los maestros, sus maestros bosquimanos, entre los maestros y los alumnos se crearon ahí unas sinergias que, bueno, pues yo creo que nunca terminaremos de entenderlas, pero que son un terreno fértil de estudio para saber, para intentar saber qué pasó allí. En algún momento en la tesis contás cómo los narradores, a pesar de que quizás no se entendía bien lo que estaban contando, sí por la forma de narrar y por esta cuestión de gesticular y movimientos que suelen hacer los bosquimanos cuando relatan, que todavía se mantienen en algunas partes de Namibia, o al menos yo he encontrado videos, no sé si un poco como el no turismo, pero bueno, al fin y al cabo es la forma de narrar. Para hacer esta traducción tuviste unos 10 años más o menos para trabajar. Sí, la hice a lo largo de 10 años, que fue fundamentalmente el periodo que transcurre desde que empiezo hasta que finalmente encontré un editor. Ese libro circuló por, yo creo, 10, 12 editores distintos y fue, pues eso, sistemática e implacablemente rechazado. Finalmente di con esta editorial, Lengua de Trapo, que tenía entonces un director literario que era como muy aventurero y habían abierto una colección que se llamaba Rescatados y, bueno, pues alguien me puso en contacto con ellos y yo les propuse este proyecto en la versión que tenía entonces del libro y lo aceptaron, pero luego, digamos, le digan, entre el libro que leyeron ellos y el que finalmente entregué, pues hay un mundo de diferencia porque, bueno, pues me di cuenta al releerlo, era un texto que había terminado, estábamos en el 2000 y yo había terminado esa primera versión en 1992-93, pues me di cuenta de que, bueno, muchas cosas necesitaban un cambio de enfoque y se lo di. Y, bueno, y lo hice, la verdad, es que en tres meses de trabajo que no, que fue casi como hacer el libro nuevo y, bueno, o sea, dedicándole una serie de horas, no es que me guste echarme flores, pero realmente estaba como en estado de trance y, bueno, lo hice y ahí está, es un libro que hoy día está, bueno, pues porque otros han hecho avances y yo mismo he hecho avances, pues hay muchas cosas que se podrían cambiar, pero, bueno, como una introducción a lo que en lengua española, a lo que es esta tradición, es libro válido. Y ya para entonces yo ya había accedido a los manuscritos originales, ya digo que, o sea, hay una parte de esos textos que son de Especimens o Guzman Puclo, de este libro que ya digo que es bellísimo, es un bellísimo tomo y una obra maestra de la tipografía, ¿no? Y luego una hija de Bleck, Dorosía, también había publicado en los años 30 una serie de textos en una revista que se llamaba entonces Bantu Stadis, se llamaba African Stadis, y luego había publicado un libro de cuentos sobre el cuento del trickster, de Mantis, el personaje, digamos que se puede considerar como la divinidad Ham, pues había publicado una selección de historia, y de ahí tomé la mayor parte de los relatos, pero ya había contactado unos años atrás, bueno, bastantes años atrás, al volver de Colombia con la Universidad de Ciudad del Cabo, y había adquirido masas y masas de fotocopias de los manuscritos, y me di cuenta además de cuánto había, ¿no? Hasta qué punto aquello era una mina para meterse en ella y no salir en toda la vida. Estamos hablando del libro La niña que creó las estrellas. Estamos hablando de La niña que creó las estrellas, sí que es un libro que yo quisiera que se conociera más, y no, me parece que no sé si al otro lado del Atlántico realmente ha llegado, pero bueno, eso, confío en que este tipo de estos textos, en una forma u otra, lleguen en algún momento, porque vale la pena. Antes de salir de la colección, para pasar a otro punto, quería saber cómo se influye la vida de Wilhelm Bleck o la moral de la época a la hora de traducir estos textos, digamos, los aspectos culturales o sociales, el puritanismo, ¿qué es eso? Bueno, eso es interesante, es un aspecto interesante que se ha discutido mucho, ¿no? Bueno, también hasta qué punto el sistema, porque los textos se daban al dictado, entonces era un aspecto fundamental para conseguir un buen texto en estas condiciones, era que el informante se adaptara al sistema, ¿no? Que exigía que la, pues eso, de esperar, de hacer una pausa para que él se escribiera lo que estaba contando, ¿no? Y además en un sistema de notación que era complejo. Entonces, bueno, afortunadamente la mayor parte de estos informantes se adaptaron a ese sistema y, sobre todo, lo que es la última fase del trabajo de Lucy Lloyd, pues yo creo que lo escribía bastante rápido, que tenemos un poco la performance, por llamarlo de alguna manera, de estos cuentos. Tenemos algo que se aproxima mucho, porque los elementos orales están muy presentes, ¿no? Son textos acartonados, sino que son textos muy vivos, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y luego el tema de la, hasta qué punto la, ellos yo creo que Black y Lloyd nunca limitaron los temas o lo que podían decir o hablar. Black, por ejemplo, hay momentos en que conjuga el verbo, digamos, tener sexo, o sea, está en uno de los cuadernos, yo tengo sexo, tú tienes sexo, total, o sea, que él quería recogerlo todo, era una persona que tenía una mente científica. Y Lloyd, quizá, pues en ese aspecto, pues estaba, que era una persona muy, habría ideas muy avanzadas y progresistas para la época, pues, no dejaba de ser una mujer victoriana. Pero, aún así, en los, o sea, hay, o sea, si miras los, sobre todo los textos inéditos, ves que hay más referencias a excrementos, flujos corporales y sexo de la que inicialmente se pueda uno imaginar. Pero sí que hay indicios de que los narradores, probablemente, en ocasiones, pues, como que iban por, o sea, suavizaban lo que decían, porque eran conscientes de que podían herir la sensibilidad, sobre todo de la señorita Lloyd. Entonces, eso está también allí. Pero, bueno, muchas veces esto se adivina, o sea, o a veces la palabra no está traducida. Lloyd decía, ay, esto no, nunca, nunca he podido aclarar qué es esto. Pero Dorosía Bleck hizo, publicó el diccionario que la familia había estado recopilando durante la década que hicieron el trabajo de campo, encuentras la palabra. Entonces, puedes decir, pues, aquí dice tal, aquí dice cual, ¿no? Y un trabajo que hice en La niña que creó a las estrellas fue, precisamente, usar mucho el diccionario, que es un libro que inicialmente me había comprado por puro fetichismo, ¿no? Pero vi que era una herramienta de trabajo imprescindible y entonces, pues, he podido restituir muchas veces lo que la palabra sin traducir o que está ahí elibida de alguna forma, pues, lo he podido meter, ¿no? Pero sí es verdad que eso influía y es probable que elementos escatológicos, elementos sexuales, que son, que las tradiciones del Kalahari, pues, están muy presentes. En el sur estaban también igual de presentes, pero, bueno, pues, por eso sí que es posible que allí tengamos un accidente en la transmisión de los cuentos, tal como han llegado a nosotros, porque estaba el tema de la gazmoñería victoriana. Bien, todos los que nos están escuchando, los que estudian antropología, conocen seguramente a los bosquimanos, pero como grupo más bien panregional, en una clasificación de sistemas de subsistencia o lingüística o de creencias religiosas, entonces se los trata como un pueblo que habita en el Kalahari. Y también siempre han sido ejemplos de lo primero, digamos. Los genetistas dicen que son el pueblo más antiguo en términos genéticos, los lingüistas también, y hay un montón de trabajos en ese sentido, pero a nivel regional y no de grupos específicos. ¿Vos has trabajado con otros grupos de bosquimanos? Realmente, de forma intensa, no. O sea, sí que, por ejemplo, he recogido cuentos de gente del Kalahari, que me los contaba en inglés. En Cerca de Ciudad del Cabo hay una especie de centro cultural San, que se llama Kuatu, que forma, que es lo que se dedica, es como una fundación, yo creo que establecida por alguien de Suiza, que forman gente para la industria turística en sus países, para ser guías, etcétera. Y, bueno, pues siempre tienen gente de Botsuana, de Namibia, ¿no? De todos los... o incluso de la propia Suráfrica, de las comunidades que hay allí. Y, bueno, pues mi mujer y yo íbamos a veces a... o sencillamente a visitar, o íbamos a... nos pedían que contáramos cuentos y tal. Entonces, pues aprovechábamos e entrevistábamos, ¿no? Y decíamos, mira, en una época tenías que ir a la cárcel a buscar informantes y ahora vienes a Kuatu y ya... pues está... y son gente que sabe inglés, ¿no? Y he recogido... son unos materiales extraordinarios que todavía no los he trabajado. Y luego también uno... un gran amigo, muy llorado amigo, Capilolo Mario Mahongo, el que era el líder de los bosquimanos Kung, de la comunidad de Plathfontaine, cerca de Kimberley, en Suráfrica, que era originario de Angola. Es una comunidad que, de resultas de las guerras fronterizas de los años 80, entre el régimen racista y las guerrillas en Angola y en Namibia, pues eran gente que se había visto un poco arrastrada, de hecho, por las circunstancias al bando surafricano. Habían hecho de rastreadores y probablemente de mucho más. Y, bueno, cuando las tropas surafricanas se retiraron de Namibia, del frente, pues se les dio la opción de retirarse con ellos y sus familias. Y ahora hay una comunidad que hablan dos lenguas, dos comunidades, de hecho, cerca de Kimberley. Nosotros, a través de una gran amiga, Madeline Wimber, conocimos al líder del grupo Kung, como digo, Mario Capilolo Mahongo, que lamentablemente falleció hace dos o tres años. Y este hombre era un gran narrador, era un estupendo narrador, estuvo en España en un par o tres ocasiones contando cuentos. Y, bueno, sí, sí, lo he entrevistado, lo he grabado, hemos contado juntos, de hecho, en España y en Suráfrica, con ayuda de Madeline, y usando normalmente el africans como medio intermedio, pero en realidad mi trabajo más sólido y más extenso con los Sun es a través del archivo de la solución Black Lloyd y luego, que es otra dimensión que se añadió a partir de 2011, que son los descendientes de los Ham, que es, digamos, que los vengo recogiendo cuentos entre ellos desde ese año, 2011, y que es una también, bueno, ahora probablemente es lo que más tiempo me ocupa, porque además era una dimensión que desconocíamos, todos dábamos esta etnia por extinguida, resultas del genocidio, bien físicamente, bien culturalmente, y, bueno, y de hecho en el libro, como en la tesis, digo que se habían extinguido por completo, y, bueno, pues resulta que no, que estábamos todos, no solo yo, pero, o sea, digamos, me responsabilizo de la parte que me toca, que, bueno, pues nadie se había realmente preocupado por averiguar si esa extinción realmente había sido tan radical, había existido como tal, y no, o sea, sí que hubo genocidios y que sufrieron muchos estos pueblos, este pueblo concretamente, pero no, pero la cultura persiste traducida al africán, entonces, sí, ahora, digamos, además de trabajar el archivo, pues estoy reuniendo yo mismo un archivo de narraciones orales en africán, comenzando por esa zona del antiguo territorio Ham, que luego lo he extendido a otras partes del Carú y luego a la zona del Siderberg y del río Ulifans, que está al sur del Carú, que son zonas ricas en arte rupestre, y, bueno, pues sí, pero esencialmente, pero con otros grupos, digamos, de otras lenguas que los hay, que realmente, o sea, los bosquimanos del calajarista distan de estar ellos mismos extinguidos culturalmente, están en una situación muy precaria en muchos países, lamentablemente, pero, bueno, no están todos tan mal, hay grupos en Namibia, por ejemplo, que todavía han podido conservar sus tierras y que se pueden dedicar a la caza, otros son más bien peones en las granjas, pero hay varias lenguas que están vivas y se han recogido cuentos entre estas etnias y, bueno, hay un activismo que todavía sigue muy vivo, entonces, o sea, es verdad que algunos viven también del turismo, pero, bueno, es, pero no son solo, su cultura no se reduce solo ahora a ser una exhibición para turista, o sea, la danza curativa, la danza chamánica, muchos grupos la siguen practicando para su propio beneficio, porque es un pilar de su cultura. Sí, sí, por supuesto. Los bosquimanos abarcan, como grupo amplio, o San, abarcan una región que es Angola, Namibia, el norte de Sudáfrica, pero Botswana también, y no sé si llegan a Zambia. Sí, hay algunos grupos en Zambia, en realidad es todo lo que es el subcontinente surafricano, originariamente era bosquimano, y de hecho toda Sudáfrica, había bosquimanos en toda Sudáfrica, cuando llegaron los europeos, digamos, no muy lejos de la zona del cabo, de esta ciudad del cabo, estaban los coikoi, pero no había que ir muy lejos al interior, y ya sabemos por los testimonios históricos que ya había bosquimanos, y de hecho fueron los propios coikoi los que hablaron a los holandeses, es que está esta gente, los san, que son ladrones de ganado, son cuatreros, son los forajidos, o sea, que los hubo en todo lo que es la Sudáfrica actual, y luego efectivamente en Namibia, en Botsuana, en Zambia, algunos grupos, y también en Zimbabue, y Lesutu, las montañas de Lesutu, el Drakensberg y los Malutis, todo eso era, había bosquimanos hasta el siglo XIX, y probablemente hoy día, aunque yo lamentablemente no he podido extender mis investigaciones allí, pero probablemente hay grupos de descendientes de bosquimanos, que están, digamos, más o menos asimilados a los grupos Bantúes, o Sutu, que viven allí. O sea, que todo aquello era, todo era bosquimano, pero, bueno, el impacto de la colonización fue brutal, y, bueno, pues eso, los subdescendientes ahora son, son gente, son una clase, un proletariado rural empobrecido, pero que culturalmente, al menos en los grupos que yo he podido trabajar, con los que he podido trabajar, digamos, distan de estar, digamos, al 100% aculturados, o sea, conservan, yo creo, su cultura transformada, y, bueno, y esa es probablemente una situación que se da en todo el sur de África. Y lo que es en la propia República de Suráfrica, estas personas que eran antiguamente bosquimanas, la mayoría hablan africanes, la lengua derivada del holandés, pero en eso, en el Sutu, que ya es otro país, y en el KwaZulu Natal, que es donde la lengua mayoritaria es el Turú, pues, digo, probablemente hay grupos, lo sabemos, pero no se han hecho investigaciones muy a fondo, que hay comunidades que se sabe, se sabe que son de ascendencia bosquimana, pero que probablemente hablan, vamos, casi seguro que hablan Zulu o la lengua local, ¿no? Pero, sí, digamos que es una situación compleja de presencia y ausencia, sí. Que es lo que dice ahí un texto de René Silvain, que es uno de los pocos que he leído actualizado, que ya habla de este proletariado rural, pero en Sudáfrica no entra, sino que está hablando siempre en Botsuana y Namibia, sobre todo, y dice que en el proletariado rural han podido encontrar el sistema de nombres que tenían antiguamente, o según los trabajos de Silberbauer, pero sobre todo en Namibia, de camaradería jocosa le llama a él, estos nombres que si tienen el mismo nombre se trata como un familiar, si tiene el nombre de la madre como madre, y ese sistema sí que se puede encontrar todavía se ayuda, no tienen relaciones de ayuda mutua en base al sistema de nombres, incluso actualizado, digamos. Yo creo que eso, vamos, sí, hay comunidades, ya digo, donde las joking, la camaradería jocosa, me parece una forma estupenda de traducirlo de joking relationship, ¿no? Y además el hecho mismo este de la cooperación y de la falta de jerarquías, o sea, de la igualdad, que es una cosa que define a los pueblos bosquimanos y que en los de Sudáfrica está documentado ya desde la época de los holandeses, y yo creo que en las comunidades del Carú, que he estudiado, de las que he recogido los cuentos, pero claro, yo no soy etnógrafo, tampoco puedo ir más allá de lo que es hacer entrevistas y recoger las tradiciones orales y la historia personal, pero yo sospecho que hay probablemente un sistema de parentesco que no es el estándar de los africaners, y sospecho que puede existir algo de la camaradería jocosa y la cuestión de la cooperación y la ayuda mutua probablemente quedan cosas de esos rasgos culturales, ¿no? Y posiblemente mucho más. Lo que pasa es que ahí hace falta que se hagan estudios etnográficos entre estas comunidades del Carú, en estos pueblos donde he recogido las historias, como Branflay, Kenhart, Belfort West, Williston, allí en las townships de esos pueblos se podría hacer unos trabajos antropológicos brutales, pero lamentablemente yo creo por cuestiones en parte políticas no se está haciendo, porque en la Nueva Suráfrica los mestizos, lo que se llaman allí color, gente de color, pero que en el contexto surafricano son los mestizos, sobre todo de Khoi Khoi y de, perdón, o de Khoi San, digamos, Khoi Khoi San y europeo, pues casi la mayoría, digamos, gobernante actualmente casi no los considera africanos, ¿no? Los considera más europeos que africanos. En realidad eso es una estupidez, porque son descendientes de los primeros pueblos. Lo que se llama los primeros pueblos del sur de África están allí y han traducido su cultura al africán, si la han adaptado, y gracias a esa adaptabilidad, que también es otro rasgo común de muchos grupos bosquimanos, han sobrevivido, pero bueno, no son considerados, pero de hecho están allí y es una lástima, porque deberían hacerse pronto este tipo de estudios, porque mucha de la gente de más edad que está más metida en estos aspectos culturales, pues ya está desapareciendo. Bueno, antes de ir al genocidio, que era el hueso, digamos, del punto acá, te quería preguntar si en los relatos de los bosquimanos también se puede ver, yo de filología sí que no conozco mucho, pero también se pueden ver estructuras antiguas, como hacen los lingüistas cuando dicen, cuando extienden la cultura de los bosquimanos a muy atrás, e incluso los genetistas han dicho que si queremos saber cómo fueron los primeros homo sapiens, tendríamos que ver a los bosquimanos. Entonces, si esta antigüedad también se puede, se refleja en los relatos, si hay alguna forma de saberlo. Ese es un tema espinoso, porque, claro, no podemos olvidar que los bosquimanos Hamm, que entrevistaron Black y Lloyd, eran gente del siglo XIX. La gente, los bosquimanos, que se han venido estudiando intensamente desde los años de 1950, frente del siglo XX y ahora del siglo XXI. Hubo polémicas décadas atrás por este tema, porque se decía que muchos antropólogos habían construido el guito de los cazadores y recolectores prístinos, que realmente nos remontaban al paleolítico y que, bueno, que no era verdad. Algunos lo llevaban a un extremo, es decir, no, es que todos son proletariado rural, o sea, cazan y recolectan, porque los pantúes les han quitado el ganado y, en realidad, no hay... O sea, nunca en tiempos recientes la caza y la recolección han sido una economía viable y tal, que es una postura absolutamente desacreditada actualmente. Entonces, sí que es cierto que hay unos paralelos entre estos pueblos de cazadores y recolectores en el sur de África, como en otras partes del mundo, y el paleolítico, pero, obviamente, desde el paleolítico hasta ahora ha pasado mucho tiempo y no hay pueblo que permanezca inalterado durante miles y miles de años. Pero sí que podemos aprender cosas o, digamos, inferir cosas y hacer especulaciones bien fundadas sobre el pasado a partir de estos datos que nos dan los pueblos del presente. Pero, claro, no se puede exagerar. Y sí que es cierto que genéticamente los bosquimanos son los descendientes de los primeros seres humanos anatómicamente modernos que ocuparon esas zonas donde hoy están ellos o sus descendientes. Eso es verdad. O sea, cuando empezaron las grandes migraciones del Homo Sapiens, pues hubo un grupo que se fue allí al sur y que... Pero allí están, allí se quedó. Es verdad. Pero, como digo, ha habido muchos cambios, han pasado muchas cosas. Pero, bueno, hay aspectos de su forma de pensar, de sus historias que sugieren, pues, que son arcaicos, que no son recientes, ¿no? Como el aspecto chamánico, la misma danza ritual, determinados motivos de sus historias sobre la transformación, ¿no? Las chamanes que se pueden transformar en leones. Esas historias, yo las he recogido en Afrikaans, en el Siderberg y en el Karú actualmente. Y esas son ideas que son muy antiguas porque en ocasiones tienen una serie de conexiones con arte rupestre que sabemos que tiene al menos como mínimo varios miles de años de antigüedad. Pero, claro, a la hora de hacer estas comparaciones siempre hay que ser prudente porque, digamos, es muy fácil llevarlo demasiado lejos. Eso en antropología está discutido, de hecho, Richard Lee, que es un antropólogo que ha trabajado bastante con un grupo de bosquimanos en Namibia, decía que si estudiamos a estos grupos solo sirve para saber cómo vive el ser humano sin la pompa de las grandes ciudades pero no para hacer analogías como quieren hacer algunos de bueno, así vivían como si fueran un cuadro vivo. Efectivamente, no sé, se puede especular pero, bueno, pues siempre con mucha cautela. Bueno, ahora sí, el tema del genocidio, digamos, como punto central y también un punto desconocido que vos lo trabajás bastante en un artículo sobre todo a través de la figura de Astin o Antin y el genocidio puntualmente que no es tan conocido que en el artículo sobre los campos de exterminios olvidados el genocidio Sani y la misión de Luis Sánchez en Bushmanland que, bueno, está en inglés el nombre original ahí vos un poco discutís las tesis de otro autor que es Adikari sobre cuáles son sus posturas del genocidio y, bueno, y ponés en discusión a través sobre todo de de las fuentes y ahí me di cuenta yo de la importancia que tenía conocer estas fuentes de conocer los archivos históricos y no basarse solamente en otras publicaciones porque realmente creo que queda muy bien explicado en el artículo y a través de las cosas que ha escrito Antin esta situación pero, bueno, si quisieras ahondar un poco en la situación del genocidio Vale, sí Realmente es el trabajo historiográfico sobre digamos los documentos de la misión o la investigación judicial de Louis Antin en Bushmanland es algo que yo en principio no tenía previsto hacer yo conocía la figura de Antin porque varias de las fuentes secundarias sobre la colección Black Lloyd que yo manejaba que ya había varios libros había un estudio sobre el mito del trickster de un sociólogo llamado Roger Huit y digamos Janet Deacon también el arqueóloga todo el mundo menciona que habla de la canción Black Lloyd menciona a Antin porque además Antin se movió precisamente en la zona donde procedía estas personas que luego fueron a la cárcel del malecón yo en principio no tenía pensado profundizar tanto en eso porque pensé que era un trabajo que ya en toda su complejidad estaba hecha hecho entonces realmente si había hay una tesis de digamos de máster por así decirlo hecha en los años 70 por una mujer llamada Deborah Finlay sobre Antin que es bastante informativa bastante está muy bien hecha es una lástima que nunca se publicara pero se puede encontrar en inglés por internet pero yo quería saber cuando leí esta tesis lo primero pasó por la cabeza es quiero ir al archivo a ver más documentos y quiero leer estos documentos que aquí se están extractando me gustaría leerlos completos y digamos ya digo que hubo un momento que ya sí o sea por volver brevemente a la historia de mi interés por este tema hay que decir que el libro La niña que creó las estrellas lo hice antes de haber puesto los pies en Sudáfrica en 2005 fue cuatro años después de la publicación del libro fue cuando puse finalmente los pies en Sudáfrica y luego ya seguí volviendo he seguido volviendo desde entonces con pocas excepciones y en mi segundo viaje en 2006 ya fui al archivo y saqué estos pedí estos documentos de la oficina colonial y quedé absolutamente deslumbrado por su riqueza y por por toda la la rica textura narrativa que hay en esas cartas que este magistrado que era una persona digamos muy avanzada para su momento en sus ideas sobre sobre los nativos y sobre la colonización ¿no? todo el legado que había allí me pareció extraordinario entonces empecé a transcribir esos documentos y ya de ahí acabé pues eso o sea al final publicando artículos he publicado dos o tres cosas sobre Antin y ahora en estos momentos estoy trabajando en una edición crítica de estos documentos que espero que pueda salir el año próximo y también investigar la propia figura la propia vida de Louis Antin que he podido encontrar más que retazos pero porque creo que es realmente muy interesante una de las cosas que más me sorprendió cuando finalmente accedí directamente a los documentos a las cartas sobre todo las 5 o 6 de las cartas o informes que él manda al gobierno colonial ¿no? que son especialmente ricas en detalles fue constatar que lo que él describía realmente era un genocidio porque digamos la historiografía surafricana quien no se ha preocupado lo que debería sobre esta cuestión digamos lo poco que había había además de Adikari que entonces no había salido todavía pues había Miklos Shalai un investigador húngaro también había escrito una pequeña monografía en la que decía que realmente no había habido genocidio que la gente había sobrevivido pero se había asimilado digamos a la población esta de los mestizos del cabo y que en realidad los granjeros no iban a exterminar a los buscumanos sino iban a a coger esclavos digamos a coger siervos para sus granjas entonces vi que eso era completamente erróneo sí que es cierto que muchos de los supervivientes de los comandos habían acabado como siervos en las granjas pero que la finalidad desde luego en esa zona en esos episodios que estaba describiendo Louis Antin era puramente genocida y de hecho hay un momento en las cartas que dice que lo que está teniendo lugar donde estoy ahora es el exterminio sistemático de una raza de hombres que es la definición de genocidio según el tratado de Naciones Unidas sobre prevención de genocidio de 1948 y se pueden digamos otros criterios de ese tratado se pueden encontrar en estos documentos o sea es el primer genocidio oficialmente documentado en que tenemos noticia de hecho el siguiente sería ya el informe de Toynbee sobre las matanzas en Armenia a mí esto fue realmente muy o sea digamos también una experiencia transformadora entre otras cosas porque además era consciente de que las personas con las que él estaba tratando que le estaban dando información a este magistrado cuando estuvo allí en Bushmanland en 1862 y en 1863 eran los mismos que luego habían contado las historias unos años después contaron las historias a Black y Lloyd de hecho ahora estoy contando incluso nombres concretos de personas que posiblemente digamos estuvieron en Ciudad del Cabo y que conocieron a Antin o sea que todo eran dos archivos que se complementaban mutuamente y además eso contaban una historia que es realmente atroz y que la historiografía surafricana ya digo no ha reflejado apropiadamente el estudio de Adikari tampoco recoge adecuadamente la historia del genocidio en Sudáfrica luego no ese genocidio porque digamos proyecta toda la culpabilidad hacia los granjeros blancos cuando los granjeros mestizos también están implicados en esas matanzas según sabemos por Fluianti y luego había un grupo de gentes de Lenguabantú de Neacosa establecidos en una zona al este del Carú que también sabemos que esas personas en principio el gobierno británico les dejó establecerse allí para hacerles el trabajo sucio de exterminar a los bosquimanos entonces bueno yo intento contar con mis investigaciones con mis trabajos contar esa historia en toda su complejidad y es como muchas de estas historias de genocidio y exterminio pues es de una complejidad considerable eso se justificaba a través del robo de ganado y como que se justificaba a través del robo de ganado digamos en Sudáfrica es la expansión de los granjeros son o sea la colonia del cabo era una colonia basada en la economía en la esclavitud y eso hacía que bueno pues muchos granjeros blancos mucha gente no tuviera forma de ganarse la vida dentro de lo que era el régimen colonial entonces comenzaron a expandirse hacia hacia el norte y luego más tarde hacia el este digamos la expansión del este es más tarde y no implica tanto a los bosquimanos pero la expansión hacia el norte sobre todo digamos fue un encontronazo con los grupos koikoi que eran ganaderos eran un pueblo ganadero que antes eran conocidos como los otentotes y luego se encontraron con los grupos san y eso o sea siempre fueron casi siempre que sepamos fueron encuentros violentos y los granjeros iban que eran gente sobre todo de origen holandés pero también había gente descandinava gente alemana pues ellos estaban convencidos de que Dios les había dado el derecho a dominar a aquellas gentes a saquearlas y a que esas gentes trabajaran para ellos eso cuando perdón eso ya en el siglo XVIII digamos cuando leía el texto y hablaba de esto de la gracia divina de ellos por el calvinismo sobre todo de la religión me acordaba mucho de los escritos de Max Weber cuando él habla de la ética protestante y como eso es un poco esta religión está de fondo en el racismo de los boers en Sudáfrica no se refiere a este caso en particular pero sí como el calvinismo esa idea de que la divinidad está en uno y la posibilidad de ser los elegidos y de está muy interesante efectivamente luego como ha señalado un historiador surafricano que es también un gran maestro de la microhistoria Nigel Penn que es el que ha escrito esa historia en un libro magistral que se llama La frontera olvidada pues también era la profunda otredad de estos pueblos sobre todo de los bosquimanos es algo que impactó profundamente a los granjeros porque pues eso no su tecnología era rudimentaria no vivían más que en chozas hechas de ramas se cubrían el cuerpo de grasa hablaban una lengua que parecía más que eran como la cháchara de los monos eso también y además eran gente que se resistió quieren llevarse a tus hijos quieren están matando los rebaños de antílopes que te sirven de sustento etcétera esa gente planteó una resistencia pero entonces eso ya pues generó un conflicto imparable que los británicos cuando se hicieron cargo de la colonia intentaron frenar ya digo la historia es muy compleja porque no siempre son los blancos son los malos no siempre los colonizadores las autoridades las autoridades coloniales no siempre hacen cosas digamos abominables como contaba antes de propiciar llevar gente al sur porque se estaba muriendo de hambre es una historia muy muy compleja y los británicos intentaron parar este genocidio a principios de finales del 18 principios del 19 pero este intento duró poco finalmente sobre todo en estas zonas fronterizas que escapaban a las autoridades porque no había magistraturas no había juzgados o había un juzgado que cubría una zona que era tan grande como Francia pues allí era donde o sea donde nadie miraba donde nadie o sea podía pararte eran donde los granjeros estos granjeros que veían a esta gente como animales y como enemigos pues se pues camparon a sus anchas y los mataban los cazaban como si fueran animales esto se convierte ya en un tópico en la literatura ¿cuándo empieza esta situación? desde el siglo XIX se menciona constantemente que los boers cazan a los bosquimano es casi un cliché pero es verdad es verdad ¿empieza antes del siglo XIX? porque los boers se asientan muy tempranamente sí lo que decía antes precisamente porque era una sociedad de esclavos eso propicia que la gente esto que surjan estos trek boers estos granjeros transhumantes que se van adentrando más allá de las fronteras coloniales que es una cosa que en teoría era ilegal tenías que limitarte a lo que era la colonia pero van más adentro van buscando pastos van buscando ganado y ganado que robaban a los pastores coicoe y bueno pues buscaban esencialmente pastos y bueno propiedades sí en algunas zonas pues se van estableciendo de forma ya sedentaria pero aún así tenían o sea se demarcaron para sí unas granjas gigantescas y muchas veces tenían varias porque pues eso en la transhumancia y además con dos zonas climáticas como hay en esa parte de Sudáfrica pues necesitabas una zona de invierno una zona de verano y eso ya comienza en el siglo XVIII y en el siglo XVIII está muy bien documentado porque la compañía era la que regulaba estos comandos se llamaban comandos para frenar a los postimanos y obligaba a los comandantes a llevar un diario de sus actividades y a llevar también un censo de cuántos muertos cuántos heridos cuántos prisioneros y bueno creemos que están sobre todo lo que son los listados de muertos probablemente eran muchos más pero la lectura de estos diarios es escalofriante o sea eso fue también un genocidio fue también un genocidio pero bueno digamos en principio la intención de las autoridades era pues controlar eso que no se convirtiera en una cacería indiscriminada o que la realidad lo consiguieran es otra cosa pero bueno y luego ya llega un momento en que ya son personas que están tan lejos del centro de poder que ya hacen lo que quieren necesitan tener un listado de víctimas ni necesitan hacer un diario de actividades y tal pero eso ya sobre todo en el siglo XIX es cuando se produce esa situación por eso el genocidio del siglo XIX yo creo que es tan atroz como el del siglo XVIII pero pero rara vez tenemos un fondo documental como el que por ejemplo nos ofrece Louis Anki porque eran gente que bueno eran alfabetos muchos de ellos y además no les convenía dejar pruebas de lo que hacían entonces pues no informaban a nadie no llevaban ningún listado de nada sino que bueno salían a cazar y lo que caía es así de terrible ¿no? Eso cuenta así lo cuenta más o menos Wilbur Smith en un libro que es Costa Ardiente que es una novela histórica pero pero relata a través de algunas crónicas que él pudo encontrar de los de cómo de cómo mataban a los bosquimanos entonces retrata un poco esa situación en Sudáfrica y también estos clichés de que ya no hay bosquimanos de que ese pueblo ya no existe o cosas cosas por el estilo ¿hay un número estimativo de muertos en esta? No podemos saberlo ya te digo en el siglo XVIII por estos estos listados que tenían que mandar los comandos ahí vemos que es del orden de cientos y cientos de personas pero creemos que había muchas más víctimas y luego está el tema de la gente que en teoría no se podía esclavizar a los indígenas surafricanos según la ley holandesa pero de facto eran eran esclavos fueron era una forma de servidumbre llamada también a veces disfrazada como aprendizaje como eran aprendices sobre todo los niños entonces el número de víctimas en esa época es poco claro pero considerable en el caso del siglo XIX la mayoría de las veces no tenemos documentos por lo que dice Antin yo calculo y luego sabiendo que luego el genocidio hubo gente o sea ya en una década después de Antin ves que por los documentos oficiales que los bosquimanos todavía estaban allí y estaban incordiando a los granjeros entonces yo calculo que probablemente en esa década de 1850 que es cuando realmente a la que se refieren sus informes que él consiguió testimonios de supervivientes pero que eran gente que no le costaba no tenían un calendario a la occidental entonces pero vamos él habla de matanzas ya en los años de 1850 y posiblemente allí eran cientos y cientos yo pensé en una época que podían ser miles y miles pero es posible que sean muchos cientos o sea que sí que tuve un impacto considerable en la demografía de este pueblo pero probablemente no tan alto como yo pensaba pero como de entrada no sabemos tampoco el Karú en esa región cuántos cuántos pobladores tenía que también es muy difícil hacer un cálculo yo que es lo que se llama una educated guess en inglés una especulación así educada es creo que podría haber habido en el Karú en esa región comparando un poco con el Kalahari pues qué sé yo a lo mejor cinco mil personas entonces claro cinco mil personas mueren quinientas seiscientas setecientas estamos hablando de una mortalidad incluso sin comparar o sea es intolerable pero sí en ese caso probablemente esas matanzas pues causaron una una merma demográfica considerable pero no fue tan decisiva como pensábamos por fortuna sigue habiendo descendientes de Ham en el Karú bueno para para terminar yo igual después voy a dejar en la descripción del video y en la revista cuando los transcribamos los diferentes artículos en los que pueden profundizar los que quieran profundizar más en el tema cuáles son si hay alguna política en Sudáfrica ahora con respecto a esta situación y también un poco que sé que estás al tanto porque lo he escuchado en una entrevista que te hicieron en África Hoy que es un programa que suelo escuchar seguida que ahí hablás un poco de la situación en Botswana actual y decís que se puede producir un genocidio similar al que se produjo en Sudáfrica no sé cómo han cambiado estas situaciones pero bueno es un poco la situación actual en Sudáfrica y el caso de Botswana que es más problemático por el robo de tierras el acceso al agua que están tratando de manipularlo también bueno la situación en Sudáfrica es muy confusa como ya digo el gobierno del Congreso Nacional Africano no tiene mucha consideración hacia los descendientes de Koi Koi y de San que hablan africán hoy en día y que como ya digo o sea no en muchos en las comunidades que yo conozco no hay esa ruptura con el pasado que se pensaba entonces bueno eso por un lado eso es una gente que es completamente invisible hoy día y que yo con mis publicaciones de sus historias y de sus propios avatares a lo largo del tiempo pues intento darles visibilidad pero luego están los sí los Koisan digamos que Koisan sería un nombre que abarcaría a los Koisan y a los San eso sí que tienen una cierta atención oficial y se ha legislado algo sobre su se ha hecho una ley recientemente sobre la jefatura Koisan para regular a los jefes de los Koisan pero esto es todo es completamente absurdo porque la jefatura está modelada siguiendo los modelos los criterios de los de los grupos Bantúes donde sí que existen jefes y jefes supremos que tienen un gran poder digamos en el sentido tradicional del término que es ser un jefe mientras que los Koisan realmente no existía ese tipo de jefe entonces bueno esa ley que se ha aprobado pues puede dar lugar a muchos abusos no sé cuál es la situación actual no he podido indagarlo espero poder hacerlo la próxima la primera oportunidad que tenga de ir allí pero pero bueno sí oficialmente ahora como existen los Koisan y luego se ha modificado la ley para que se puedan reclamar tierras incluso digamos siguiendo criterios distintos de los que había inicialmente que era sólo a partir de 1912 entonces eso ya en principio abriría la posibilidad de que los Koisan digamos sea quienes sean que pues puedan reclamar tierras que les han quitados pero todo eso es como muy confuso es más teórico que real porque de entrada tampoco está claro quiénes son los Koisan y cómo se acredita uno como Koisan y hay muchos muchas personas que dicen ser el rey de los Koisan o el jefe de los Koisan en tal región o el jefe total en toda Suráfrica y que son personas que sólo se representan a sí mismas son fraudes y bueno no sé es muy claro y mientras tanto la mayor parte de estas comunidades están desestructuradas no están organizadas no no están adecuadamente representadas ni siquiera en las estructuras provinciales o sea que es una situación muy más bien desalentadora en ese sentido yo uno de mis últimos artículos que lo he publicado con dos colegas el profesor John Parkington y el profesor David Morris que se llama no me acuerdo del título pero es es sobre precisamente sobre esta cuestión de de estos grupos en el CARU actualmente que no tienen que son que se puede demostrar con la documentación histórica que son descendientes de los TAM pero que no no están recibiendo realmente ningún tipo de beneficio o atención o sea concretamente se hace o sea el artículo se centra en el hecho de que en una parte del CARU que es puro territorio TAM se está construyendo un gran radiotelescopio el SCA Square Kilometer Array que es una va a ser uno de los experimentos científicos más grandes que se haya hecho en este planeta y bueno pues se ha hecho en territorio que había conciencia de que era territorio bosquimano o territorio San pero como se daba por hecho que los pueblos de la zona estaban extinguidos pues se han establecido para podríamos cumplir el expediente de respetar lo que la propiedad tradicional de la tierra y toda la memoria histórica etcétera pues las autoridades digamos el consorcio que está construyendo este radiotelescopio ha llegado a un acuerdo con una organización que se llama el Sun Council el Consejo Sun que en realidad representa en la medida que representa a alguien a pueblos del Kalahari a estas comunidades trasplantadas desde Angola y a un grupo los Comani que es un grupo de bosquimanos de justo al norte del Orange digamos al norte donde vivían los Tham y que son gente que no tiene nada que ver con la historia de la con la cultura del Karú o sea las gentes que realmente con las que habría que haber hablado eran los los habitantes de estos pueblos de Carnavon de Williston de Kenhardt y estos pueblos se han han sido completamente marginados entonces en este artículo intentamos digamos llamar la atención sobre ese hecho entonces la situación ahora es como no es muy alentadora estos pueblos que son los que se puede sobre los que tenemos estos archivos tenemos el archivo colonial tenemos el archivo Black Lloyd que los acreditan y luego tenemos mis grabaciones que hay información genealógica en que la gente me habla de sus abuelos y sus abuelos que ya estaban viviendo allí pues a finales del siglo XIX pues están es como si no existieran siguen siendo invisibles y este este San Council este Consejo San pues monopoliza todo lo que es bosquimano y todo lo que es San o sea han llegado a acuerdos incluso con con farmacéuticas para usar explotar comercialmente productos que solo se dan en el Carú y no se dan en el Calajaris en lugar de haber tratado con las comunidades del Calajari entonces la situación es así y hablas con gente que ha participado en estos procesos y te dices sí ya pero si tienes que tratar el Consejo San es una organización que tiene una dirección postal y tiene ahí una serie de miembros y puedes hablar con ellos si quieres tratar con las comunidades del Carú que dices tú ¿con quién hablas? entonces es verdad que ahí hay un problema pero desde luego incluso el té rooibos no sé si el rooibos se consume en Argentina pero desde luego en Europa y en Estados Unidos pues es una fusión de un arbusto rojo que también eso ahora le está cobrando dinero el Consejo San por un producto que genera millones pero que no se produce por la que hubo una lucha que te quita el hambre eso es la judia eso es otra cosa eso es pero eso también eso es una planta que prácticamente se da solo en el Calahari y que yo he recogido tradiciones sobre ella o sea la gente sigue usándola nunca ha dejado de usarla pero las farmacéuticas nunca hablaron con ellos hablaron con los del Calahari que no crece el rooibos es una infusión que es muy popular en Occidente pero y se da no en el Carú se da más al sur pero se da solo en esa zona porque requiere unas condiciones climáticas muy específicas que solo se dan allí y recientemente el Consejo San digamos firmó un acuerdo con la industria del rooibos para recibir digamos dinero en compensación por el uso de una planta indígena es un dinero que va a ir a la gente del Calahari que no tiene nada que ver con no puedes plantar rooibos en el Calahari entonces la situación ahora es realmente yo digo es compleja y triste porque no no es fácil verle una salida a eso y hubo unos conflictos me acuerdo de este del Consejo San sobre quién eran bosquimanos realmente y quiénes no con respecto al lenguaje con respecto al claro o sea el problema del Consejo San es que no considera a la gente del Calahari que no que habla africanos no los consideran bosquimanos porque no bueno es que tampoco se paran a hacer análisis históricos no son gente digamos que esté para muchas sutilezas y y bueno como nosotros además no ya digo están desorganizados no hay nadie que lo represente y en cambio tienen muy buenos abogados abogados como Roger Chennels que son gente muy comprometida y gente que ha hecho mucho pero que en este caso están completamente equivocados pues se llevan son los que se llevan el gato al agua mientras que estas comunidades que no que están desestructuradas pues no no se llevan nada no se lo del robo si va realmente a generar protestas porque esas comunidades están un poco más motivadas más concienciadas pero realmente es muy triste la situación porque es sí es como son gente que son son como guadrianes de de quién es de la bosquimanidad de quién es bosquimano y quién es no y es todo muy realmente no tiene ni pies ni cabeza si se lo analiza críticamente bueno creo que habría por supuesto muchísimo para hablar aparte has trabajado en otras regiones también con cuentos de diferentes continentes pero el punto central del genocidio creo que lo hemos charlado bastante bien en todo caso ahí quedan los textos también hubo por lo que había leído que a mí impresionó una situación de rebelión de grupos que se organizaron pero Antin los logró frenar al final de la situación perdóname me habías preguntado también sobre la situación en Botsuana yo la voy siguiendo pero tampoco tengo información de primera mano o sea sí que ahí es un tema uno de los más digamos de los casos más descarados de atropello hacia los pueblos bosquimanos de Botsuana porque el estado de Botsuana es bueno Botsuana significa el país de los suana entonces como los bosquimanos no hablan suana y hay otras minorías que no hablan suana pues en realidad es como la idea es que ellos no tienen nada que decir allí y bueno sí por una cuestión de diamantes una gran reserva que se creó para ellos pues se les está expulsando a comunidades periféricas que no tienen a menudo no están suficientemente no tienen sus servicios apropiados y la gente que se ha querido quedar dentro se les priva del agua o sea que ahí y ahí es donde yo veo sí hay un genocidio pero es más un genocidio a fuego lento digamos no hay esa violencia aunque ha habido casos de violencia policial ¿no? pero es más es eso es la es reducir a la gente a la pobreza hacer que la gente sea invisible hacer que la gente no pueda expresarse no pueda digamos participar en la vida pública de forma que pueda reivindicar sus derechos y eso se está produciendo no tanto en Namibia donde yo creo que todavía la situación lista de ser ideal pues hay incluso comunidades que conservan sus tierras pero en Botsuana realmente está pasando y es muy es muy penoso realmente es porque la historia se repite de una manera distinta pero se repite estos pueblos siempre tienen las de perder siempre están en el lado en el lado erróneo del devenir histórico pero en este caso que es algo que decías en el artículo a través de grupos Tswana por eso eso de volcar toda la culpa hacia hacia los blancos como si fuera una cuestión simplemente dicotómica o maniquea de grupos enfrentados podría servir para justificar la imposibilidad de que el gobierno de Botsuana o gobierno de un grupo indígena o comunidad originaria de África quiera ir en contra de otro grupo también originario de África claro es así pero la verdad es que los Tswana llegaron a esa zona en el siglo XIX igual que en otras zonas de Sudáfrica como en Lesutu también los Tsutu llegaron a esas montañas en el siglo XIX y encontraron ahí a los bosquimanos entonces no dejan de ser aunque sea un contexto de pueblos indígenas pero no dejan de ser los San o los bosquimanos los primeros pueblos de allí y están siendo objeto de colonización por parte de gente que ha sufrido la colonización con lo cual se da allí una situación paradójica bastante desconcertante Bueno muchísimas gracias por la charla y un placer voy a estar al tanto de todo lo que escribas lo que vaya saliendo Gracias a ti también por toda también la información que me ha sido dando sobre el tema de la pampa que espero que sea una cuestión a la que en algún momento pueda dedicar mi atención y no sé cualquier cosa que necesites pues aquí estoy Te agradezco sobre todo la claridad a la hora de expresar las ideas pero también el rigor a la hora de trabajar que es algo que escasea bastante en los trabajos que yo he conocido siempre se agarra a un lado específicamente cultural sin tener en cuenta lo histórico los libros de historia hablan de los bosquimanos como un grupo del pasado que no se encuentra en ningún lado así que vos hiciste filología pero arqueología también trabajo con las culturas rupestres la tradición oral trabajo de campo así que creo que es una si las colecciones de Black y Lloyd eran una mina de oro para trabajar creo que con tus trabajos se fue acrecentando mucho más y se ha disparado muchísimo las posibilidades eso es lo que se intenta y es realmente gratificante encontrar personas que te lo reconozcan y nada y luego lo único es decirte quizá al introducir la charla decir que porque este es uno de los tópicos más más frecuentes y que causa más confusión es decir que los bosquimanos en realidad son una constelación de pueblos que no son una tribu homogénea sino que en realidad pues se ocupan un espacio geográfico muy amplio y hay muchas lenguas y no hay un solo pueblo bosquimano sino que es una familia o una como lo llamo una constelación de pueblos la gente se confunde de creer que o sea a veces proyectar cosas de la colección Black Lloyd al Kalahari o viceversa o sea decir que es que son o sea no es tan absurdo o sea dice tanto cuando hablas referente a una comunidad dices solo que son bosquimanos como al hablar de alguien en Europa es decir son europeos vale europeos pero de dónde entonces un poco eso también es una es uno de los de los tópicos digamos es que que conviene aclarar es que hay muchos pueblos bosquimanos cc cc Gracias por ver el video